¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues el día de hoy vamos a tratar el tema sobre las señales de optimismo económico que se empiezan a reportar en el mes de enero. Y evidentemente eso genera un nuevo escenario en la perspectiva de los expertos, de los analistas sobre el comportamiento que va a tener la economía mexicana en el presente año. La discusión sobre las perspectivas económicas sobre crecimiento y el comportamiento de la inflación para este año, de hecho igual que el año 2022, van en una métrica que se mueven entre pronósticos pesimistas y optimistas. Igual, insisto, que lo que sucedió a principios del año pasado. Mientras que para el Fondo Monetario Internacional y las encuestas del Banco de México y Citibank Amex, la economía mexicana experimentará una pronunciada desaceleración en el presente año y una inflación que apunta sobre una tasa de 5% para la Secretaría de Hacienda en los propios criterios de política económica y los nuevos pronunciamientos que ha hecho el Secretario de Hacienda, el crecimiento del Producto Interno Bruto será similar al del año 2022, es decir, sobre una tasa de 3% y una tasa de inflación que, según la estimación de la Secretaría de Hacienda, arriba del 3%. Repito, ambas referencias económicas siguen siendo tema de discusión. La visión pesimista tiene como principal fundamento es la recaída o contracción económica de los Estados Unidos, es el elemento principal, mientras que para la visión optimista se sustenta en la fortaleza del marco macroeconómico nacional, la disciplina fiscal sostenida del gobierno federal y el ingreso de divisas que se perciben tendrá México para el presente ejercicio fiscal. Todos ellos, repito, elementos que empiezan en nuestra visión, en nuestro análisis, a ver elementos favorables para pensar en un escenario favorable para el presente año a partir de cifras muy puntuales que vamos a comentar. Vamos a ver, para el caso de la Secretaría de Hacienda, en sus criterios generales de política económica, prevé un crecimiento del PIB de 3%, con una inflación por arriba del 3%, es decir, digamos, cercana a la meta del Banco de México. ¿Cuál es la previsión que hace la Secretaría de Hacienda para estos dos indicadores específicos? Para el Fondo Monetario Internacional, en su estimación de enero, prevé o estima un crecimiento del PIB de 1.7%. Aquí ya tenemos una discrepancia muy puntual entre un crecimiento acelerado, a la línea del 3%, con un crecimiento de casi la mitad en la tasa para el presente año, de acuerdo al Fondo Monetario. Los especialistas en economía del sector privado, que monitorea el Banco de México en su encuesta de enero, prevé un crecimiento de apenas 1% y una tasa de inflación que se encuentra en 5.2%. Y para City Banamex, que en su estimación de febrero, que recoge básicamente las proyecciones de los bancos, prevé que el PIB real tendrá un crecimiento del 1% para el presente año y una tasa de inflación también de 5.2%. Esos son los elementos de previsión, de pronóstico, en cuanto a crecimiento económico y la tasa de inflación en el presente año. ¿Qué elementos tenemos para empezar a visualizar que hay indicios de desempeños específicos en indicadores clave para ir visualizando que en efecto puede haber una mejoría, una previsión optimista en el crecimiento económico y en otros indicadores vinculados? En el indicador global oportuno de la actividad económica, que es el primer resultado que tenemos en el mes de enero, tanto a nivel mensual como en términos anualizados para este mes, el crecimiento es positivo. La tasa mensual del IGAE en su dato oportuno es de 0.4% y en términos anuales la tasa es de 2.8%. Aquí hay dos ligas importantes. En diciembre terminó positivo en términos mensuales de 0.1% la tasa del IGAE y a nivel anual, tanto en diciembre como en enero, digamos, se aproxima el crecimiento económico del país sobre una pauta del 3%. Elementos, digamos, favorables para ir señalando que no ha habido un efecto negativo como se había previsto en algunos indicadores. Si hablamos del consumo privado, el comportamiento del consumo privado en el mercado interior, también en un dato oportuno para el mes de enero, a nivel mensual tuvo un crecimiento de 0.1% y liga dos incrementos positivos, diciembre del año pasado y enero del presente año, como lo podemos observar, con crecimientos de 0.5% y 0.1% respectivamente. Y en términos anuales, el indicador oportuno sobre consumo privado tiene un incremento en diciembre del año pasado de 3.2% y en enero del presente año de 2.9%. Es decir, el consumo privado en el mercado interior mexicano está teniendo una pauta de crecimiento sobre la línea del 3%. Si vemos la perspectiva de empleo formal en el país, que es un elemento importante del mercado interno porque genera oportunidades de trabajo, niveles de ingreso y capacidad de consumo interno, lo que observamos es que puede haber, de acuerdo a las previsiones que estamos haciendo, un crecimiento en nuevas plazas de trabajo del 12%. El empleo en este año se prevé, Hacienda, las nuevas plazas, en 842 mil plazas formales, de manera que el total de afiliados al Seguro Social aumentaría de 21.4 a 22.2 millones de trabajadores del 2022 al 2023. Este elemento es importante, repito, para el tema del mercado de trabajo y del mercado interno nacional. Los flujos de divisas, las transferencias monetarias por exportaciones, por remesas y por inversión extranjera directa apuntan favorables para el presente año. Se prevé, hemos hecho una revisión muy puntual sobre el comportamiento de exportaciones, por ejemplo, que van a tener un aumento en el 2023 a 682 mil millones de dólares, un aumento del 18%. ¿Sobre qué se basa este aumento que van a tener las exportaciones? Fundamentalmente, hemos estado observando que la relocalización de la producción industrial en el país, sobre todo en estados de la frontera norte de México, van a seguir acelerándose y creemos que el denominado nurturing puede ser un factor, un elemento importante que impulse las exportaciones en el presente año. Y el otro elemento es que las remesas van a seguir en un nuevo comportamiento histórico, van a ascender, de acuerdo a nuestra estimación, a poco más de 64 mil millones de dólares, un aumento del 10% con respecto al 2022. Y bueno, esto es fundamental. Este flujo de recursos son ingresos netos de las familias de los migrantes que no solo le ayudan a resolver los temas de necesidades del hogar, sino también para generar patrimonio en enseres de carácter intermedio que forman capital físico y capital humano importantes para las familias de los migrantes. Y eso, sin duda, fortalece mucho lo que son los mercados locales en los distintos municipios del país. Ese flujo sigue siendo muy importante y habría que decir, hay dos factores que han dejado de ser incentivos para los trabajadores migrantes mexicanos. Uno, que el tipo de cambio está, digamos, por abajo del comportamiento histórico de los últimos dos años, prácticamente sobre una paridad que estaba entre 19 y 20 pesos por cada dólar, cuando hoy estamos previendo que la paridad cambiaria se encuentre por abajo de 19 pesos por cada dólar. Eso, evidentemente, ya no es un incentivo como en su momento lo fue. Y, por el otro lado, los migrantes, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos ya no tienen los apoyos fiscales del gobierno federal de aquel país. Y, bueno, pese a ello, el esfuerzo importante de los migrantes mexicanos en términos de envío de recursos es muy importante, muy significativo. Y el otro es el tema de la inversión extranjera directa, que está vinculado a esta estrategia, a este mecanismo de Neosturing, que prevemos haya un crecimiento de 13.5% en la inversión extranjera, que va a superar, de acuerdo a la previsión, a poco más de 40 mil millones de dólares, sustentado, repito, en este elemento estrategia de relocalización de la producción industrial en estados del norte del país. ¿Qué podemos concluir? Los datos duros, los que empezamos a obtener en el mes de enero, apuntan a que el crecimiento del PIB se ubicará en una tasa entre el 2.5 y 3% en el presente año, una inflación que sí lo estamos viendo en esta tendencia a una tasa del 5%. Si lo quieren ver de manera muy puntual, es muy probable que nos ubiquemos en el techo máximo de la tasa en 3% en crecimiento del PIB y 5% en la tasa de inflación. De esta manera, la inflación estaría bajando de cerca de 8% que se reportó el año pasado a 3% a 5% en el presente año. El mercado de trabajo formal apunta hacia un crecimiento, como lo comentamos, del 12%. El número de afiliados, en efecto, puede ascender a 22.2 millones de trabajadores, que es un soporte clave para la fortaleza del mercado interno mexicano. Las transferencias monetarias por divisas serán factores de apoyo para el crecimiento económico, con aumentos pronunciados, como lo observamos, en exportaciones, remesas e inversión extranjera directa. Vale la pena también señalar que la estabilidad del peso es otra señal positiva en la economía mexicana que no hay que perder de vista. Hoy, hoy día, 20 de febrero, la paridad se ubica en 18 pesos con 36 centavos. Un, digamos, un reporte o un registro muy histórico, podríamos decir, en cuanto a esta paridad que se ha sostenido y que buena parte de eso tiene que ver con el contexto macroeconómico del país, la disciplina fiscal del gobierno, el diferencial de tasas de interés de referencia entre Estados Unidos y México y, evidentemente, a la entrada de dólares al país. No perdamos de vista y seguramente estaremos comentando esta visión que puede ser, en efecto, una visión optimista sobre el escenario económico del 2023. Terminamos con nuestras recomendaciones. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. Recuerde, cuídese, cuídese.